Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1200 dólares gratis. Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo. Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra. Nos hacemos... ¿Nos vamos al laboratorio, Jaime? ¿Vas a sacar crack? Ya tienes cama. Ok, gracias. ¿Y nos compramos un mini igual? ¿Qué te apetece a ti? Para un laboratorio y unos trenes. Venga, vamos a poner unos trenes todos. ¿Cómo entro ya? ¿Metiendo a moja? Oye, no me gusta este se, mi hija. Así sí, hombre. Hoy sí. Hoy tengo el aire subido, primico. ¿Hoy da mucha? Vale, Jaime, no mate ni un boss. A partir de ahora lo vamos a matar todos. Venga, venga, venga. Para, para, para. Amper, para, para. Ah, ya no. Pues en una mocha la llevo. Casi me pones nervioso. Dios, cómo ha caído, ¿eh? Venga, otro, otro, otro. Ahí, ahí, ahí lo tienes. ¡Pum, pum! Le ha crujido la cabeza, lo he escuchado. ¿Ha escuchado, no? Mira, 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 mira. Mira qué táctico, qué nivel de táctico, ¿eh? Mira cómo va. ¡Huy, uy, 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 uy! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Balas, balas! ¡Bata, balas! ¿Cómo iba a irse? ¿Pero tú no va a qué? ¡Ah, por eso vas, 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 vas pa'lante recogiendo todo rápido, ¿no? Pa' tener más compos pa' apostar. Bueno, ya, ya, ya me has dado la idea. ¡Qué chiquete ahí atrás! Los primáticos también me valen. ¡Uh! ¡Uh! Oye, pero no me rovejas, Jaime. ¡Madre mía, qué mano más larga tiene! ¡Vámonos pa' arriba! ¡Uh, a estos los vamos a matar! ¡Mira tu primo! ¡Ahí va! ¡Uno, dos, tres! ¡Baitois! ¡Vete a la mierda! ¡Sut up! ¡Pues tu madre! ¡Tu madre! ¡Otro 3! Esto no puede ser. ¡Yo puedo armar todo, eh! Me han matado a gente, iba así en como dirección para casa a ver si los pueden matar. Estoy llegando. ¿Con qué te has matado? Pues no me lo esperaba, llegó una M92. Me están construyendo ahí alante, bro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Detrás! ¿Es uno solo o cuántos son? ¡Con incendiarias! ¡Ah, mató, mató! ¡Pilla todo esto! ¿Dónde está? ¡Se va, se va! ¡Se va para atrás! ¡Lo veo, lo veo! ¡Yo voy atrás, eh! ¡No me ve, no me ha visto! ¿Y a mí? ¡Vale, a mí sí! ¡Me mata! Aquí lo tengo yo, qué pina no tener un... ¡Dame, enfújame! ¡El tipo para atrás, el tipo para atrás, está conmigo! ¡En un coche, en un coche está metido! ¡Está avanzando, sigue para adelante! ¿Va? ¡No, sigue ahí, he parado! ¡Va un tiro, va un tiro! ¡Vale! ¡Le da una! ¡Le da una con Python! ¡Madre mía, que no se muere! ¡Le pega siete hits, tío! ¡Por lo menos! ¡Qué lleva, Jaime! ¡Sí, p5 y la bot! ¡Vale! ¡Y full, no! ¡Tiene otro aquí! ¡¿He equipado?! ¡Sí! ¡Con AK! ¡Le da una! ¿Lo ha matado, Jaime? ¡No, no! ¡A mí no! ¡Pero yo llevo ball con incendiaria! ¡Le reviento la cabeza! ¿Me sigue disparando? ¡Sí, sí! ¡Se puseando por la izquierda, eh! ¡Lo ha matado! ¡Por la derecha está! ¡Por la que me ha dado, hijo! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Sí! ¡Otro borde dispara encima de su casa! ¡Morcha! ¡Creo que lo ha matado, eh! ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Creo que lo ha matado, eh! ¿Al de la AK? ¡Sí! ¡Sí, muerto! ¡Viene jeringa, Bruce! ¡Me deja! ¡No! ¡Llevo yo dos! ¡Viene, viene otro! ¡Corre, corre! ¡Viene otro! ¡Está aquí, está ya! ¡Está aquí, ya! ¡Yo me he guido! ¡Yo me he guido! ¡Vuelto, muerto! ¡Vale! ¡Un palo, tío! ¡No tengo más balas de AK, eh, Jaime! ¿Lo has luteado? ¡Oye, me luteo! ¡Viene otro, viene otro, bro! ¡Viene otro! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Vete! ¡No tengo balas! ¡Vete, Amper! ¡Toma! ¡Dame, ¿verdad? ¡Mira todo eso, vete! ¡No entiendan los dos, desgraciados! ¡No entiendan los dos, desgraciados! ¡Muerto, muerto! ¡Con AK! ¡Tengo uno de aquí arriba, atrás! ¡No entiendan! ¿Dónde está el MP5? ¡Por aquí tiene que estar muerto, bro! ¡Voy a lutear este, eh! ¡Ahí, dos, dos! ¡Aquí, aquí están! ¡Aquí, aquí están! ¡Vale, vale! ¡Lutea, lutea! ¡Tengo otra la arma! ¡Vámonos! ¡Qué buena, alborodas! ¡Qué buena! ¡Como tiene en la casa! ¡Qué pena no tener, Pepo! ¡Ya te digo! ¡Oh! ¡Vamos a vaciar! ¡Yo tengo hashi, eh! ¡Vamos para allá! ¡Arrasca! ¡Vale! ¡Croaching, crouching, crouching! ¿Corremos ya, Jaime? ¿Cuántas escaleras lleva? Cuatro ¡Da, da, de sobra! ¡Son buenísimos, Jaime! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡He fallado! ¡Corre, corre, corre! ¡Sube, sube! ¡Qué vayas, va! ¡Ah! ¡No se puede! ¡Eh! ¡Eh! ¡No se puede! ¡He fallado! ¡He fallado, Jaime! ¡He fallado! ¡Culao bien! ¡Es mejor correr! ¡Yo te empujo! ¡Te empujo! ¡Te empujo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Empujo! ¡Ah! ¡Me he caído dentro! ¡Ah! ¿Qué eras tú? ¡Jaime, te empujo, ti! ¿Dónde estás? ¡Vamos a empujarnos! ¡Fíjate! ¡Te empujo! ¡Aquí no hay nadie, ¿no? ¡Voy a empujarme! ¡Ya que te empujo a tirar a Sara! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Sí, sí! ¡Pero antes! ¡Ah! ¡Ay! ¡Levántame! ¡Bajo! ¡Todo open! ¡Todo open! ¡Jaime! ¡Todo open! ¡Todo open! El armario es el único que tienen cerrado puertas HQ doble Bueno ¡Zavales! ¿A Artune o qué? ¡Vamos, venga! ¡Vamos, Artune! ¿Qué hacemos? ¡Seguimos, no! ¡Seguimos a ruta al bacalao! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué antos crás tienes? ¡73! ¿Y tú? ¡140! ¡Madre mía! ¡Así es que lo coge todo! ¡Es como piraní! ¡Oye! ¡No tengo curas ya! ¡Ey! ¡Me muero de frío, chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al bandit de una! ¡Y ya es la siguiente parada! ¡Aunpe! ¡Tú como un loco para arriba! ¿Vale, compañero? ¡Ay, qué susto! ¡Toma el lugar de este! ¡Yo voy con motopigo! ¡Me lo poiketeo! ¡No, hilos de costura! ¡Uy! ¡No! ¡No! Bueno, a ver... ¡Eh! ¡Hay gente arriba, eh! ¡He visto una cabeza asamada, eh! ¡Oh, bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, bájate, corre! ¿Ha bajado? ¡Va con revo, va con revo! ¡Opa, la me queda! ¡En principio es uno! ¿Has matado? ¡No! ¡No, todavía no! ¿Has dado a subir arriba del todo o no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Ah, no, no! ¡Él está, él está! ¡Él está con revo arriba del todo! ¡Sí, sí! ¡Él está con revo arriba del todo! ¿Me ha dado una? ¡A mí no me quedan palas! Tenemos que bajar en una salida. La de la derecha toda esta de enfrente. ¡Vas mirando para 20! ¡Yo me he salido ya! ¡Eh, que baja, que baja! ¡Corre, corre, que baja! ¡Que baja! ¡Que viene! ¡Otro, otro! ¿Otro? Sí, arriba del todo. Vale. Dime que tiene tela el punto de... ¡Tres ventas! Pusea, pusea. Hay que matarlo, ¿eh? Es que no tengo balas. ¡Nada, cero! Voy con el motopico, voy con el motopico. Llevo una bala, ¿eh? Ya, llevo una ballesta que le quita el tío ese. Pues hay gente afuera, ya. Se le escuchan. Madre mía, vamos a morir. ¡Tore, ¿me hagas la doble? La has tirado, ¿no? La tiré. Sí. De aquí no salimos, loco. Voy yo con ballesta. Ha cerrado esta puerta. Ha abierto puertas, ¿eh? Sí, 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 yo. Madre mía. Los que más llenas vamos, somos allí el Tore, creo. Claro. Entre el Tore, con el scratch que llevamos, tenemos para el mini. Vale, la hecha de seguro a la izquierda. Bomba ya está. Madre mía, mucha. ¿Tenís cura? Creo que le da un hit, ¿eh? Puede ser que está muerto. Toma, toma una venda lo que tengo. Sí, 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 la has tumbado, la has tumbado. Echame una venda. Yo creo que no hay más, ¿eh? Tengo revo. Tiene cura. ¡Buah, cuántas vendas! Sí, tiene vendas. ¿Tubería guardo? Que tú búscalo. Tubería hay 20, creo, en la casa. Vale, pues las guardo. ¿Cuerpo de semi? Yo llevo 40 tuberías. Cuerpo de semi también había bastantes en casa. Vale, pues guardo 40 tuberías y 6 muelles. Los demás los reciclo todo. ¿Los engranajes los guardo? ¿Para puertas de engranaje? Engranajes sí, guarda. Cuando caray, nos vamos. ¿Tienes palmini? Sí. Pues habrá que echar todo en uno y que los demás se peguen en kill. Toma, apañaros con eso, lo que queráis que os vale. Que yo quiero que te quiera toda la noche entera que te dé. Llevo dos. Llevo tres encima. ¡Eh! ¡No has reideado! ¿Qué dices? Sí. ¿No has reideado? ¿No has reideado? ¡Puerta! Sí. Me acabo de ver una chepu entrando y me acaban de matar por ahí. Digo, no tengo saco. No has reido a los vecinos. Ni cama. ¿Eh? Estoy arriba en la defensa. ¡Puera, me pillo la, cabrón! ¡Vamos! Llegaros kill allí. ¡Puera, es que no veas! Podemos subir a las ventas. ¡Gigi, gigi, gigi! ¡Hai, gigi! Tírate, tírate con algo. ¿Es que haya bombón nomás? Es lo único que hay. Bueno, pues tírate. Por lo menos para saber si están ahí apuntando. No. No hay nadie aquí. Tierra. A esta planta no han llegado. Han ido directo a armario, Julio. ¿Eh? Aquí. Han puesto puertas. Van a venir desde afuera, tí. Han grifeado aquí para que no la bajada al núcleo. Tenemos aquí madera y todo, pero ya, lo hemos perdido todo. Aquí hay una ca... Tore. ¿Tienes balas? 60 te puedo dar. La mitad de la están. Dame. Están aquí todavía, ¿eh? Van a venir por fuera, Jaime. Te van a matar. Van a venir desde su casa. Qué rata, tío. Nos reidemos cuando estamos fuera, tío. Están poniendo puertas. Van a abrir, ¿eh? Pero yo subió para arriba a la policía. No se lo han hecho los anti-grefeos todavía. Están construyendo. Sí, sí, sí. Lul, lul, lul. Se ríen de la idea. Nice, champion. De cuando estamos fuera de base se ponen a reírse, ¿sabes? No tienen huevo de venir cuando estamos dentro. He matado un montón, ¿eh? ¿Dónde? Aquí abajo. He matado un montón. Pero no está la puerta. Me ha cerrado. He matado un montón. He borrado dos, ¿eh? Quedaba uno. Muy tocado. Tienen M2 y todo, ¿eh? Ya. El primero que maté lleva a M2. Esta puerta no es nuestra, ¿no? No. O sea, abre puerta. Lleva una de gol. ¿No? Nice, 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 nice. No, no, no. He tumbado a uno también. Píale, píale el arma. Píale el equipo. Ven metiéndola para arriba. ¿Te subo? Tengo escalera. Vale, ponla. Ven metiéndola aquí por todo el rato arriba. ¿Puedes lootear ese de ese cuerpo? Bro, son muy malos, tío. Es que lo han demostrado antes nada más que dejando toda la base abierta. Es que me dan ganas de ir para su base, tío. Vamos a recuperar nuestra base y vamos y los campeamos. Madre mía, si él come poca pala la pared. Con Hazzi, ¿eh? Ah, con Hazzi, ¿eh? Sí, sí, con Hazzi. Es que no tengo cura para jugar. Mocha, mocha. Me lo como, ¿eh? ¿Van a abrir la puerta? No, está la puerta abierta. Pues no pase, no pase por enfrente, bro. Vale, me soma. Dale. Dale, dale, dale. Chamos, chamos. Muerto, muerto, ¿eh? Muy bueno, Sara. ¿Van a somar los otros? Han puesto una warble, hijos de puta, ¿eh? ¿Podéis levantarme aquí al lado? Vale. Vale, vale, sí. Otra acá para la casa, ¿eh? Me guardan todo acá. Qué pena, tío. Qué asco de gente, tío. Qué forma de raidea masquerosa, tío. Vale, el colega se mueve de nuevo. Muerto. Vale, te puse a uno para la puerta. Lo tienes justo delante de la puerta. Le he lajido. Muerto. Bueno, son muy malos. Tiene un tiro ahí luteo, ¿eh? Me voy para su base, Jaime, para matarlo. Que no vuela. Toma, Toma, Tore. Toma, Toma. Dame cosas. Esta arma, esta MP5 no vale, bro. Dame otra cosa. No tengo, no tengo. Te puedo dar un full equipo. Dame la, camper. Vale. Muerto. Vale, viene otro. Muerto también. ¿Equipado? No, nada que es con mierda. ¿Quién tiene el L96? Vale, otro. Yo creo que ya es lo mío. Mucha. No se muere de mucha del L96. ¿Qué me estás contando, bro? ¿Ha matado? No, lo ha matado. ¿Pero qué me estás contando? Uno a la derecha del Scrappy. Lleva hit de vol. Muertos los dos. Muertos. ¿Qué me estás contando? Están reparando aquí, eh. Están reparando aquí. Uno detrás del Scrappy. Voy a lutearlo, eh. Aquí hay cuerpo, Amper. Voy, voy, voy. Ahí voy. Eh, un tío aquí, ¿a dónde volve? Buenas. Ah, no, con 9-5. A ver, este español. ¿Habéis luteo a los Hacis? A unas malas que se... Me voy contigo. Me voy contigo. Muerto. Te das las cosas, si no. Para lutearme yo. Lo he matado, eh. Con las puertas abiertas. ¿Hay en el pie? Me saco por aquí. ¿Entro para dentro a tope? Pues doy un viaje. Es que estamos sin cura ahí. Aunque se ha llevado la tela. Sí, sí, tío. Creo que del agua. Estaba a la del agua. Cerca tuya. Todas las puertas abiertas, tío. ¿Dónde estábamos al lado? Muertos los de dentro. Bueno. Todas las puertas abiertas. La he metido en el suelo. Vale, está aquí. Está aquí dentro con el... ¿Que no te mate, Amper? No, no, no. El 96. ¿Soy vosotros? El, Tore. Yo, pero él lleva a Vol. Me estoy espantando con Vol. ¿De dónde te disparan? ¿Dónde está el pavo, Tore? Ahí enfrente. En su casa. Ah, vale. Dejo comida también. Espera, te voy a dejar en que es su... ¿Esos Pepo? Vamos a ver. ¿No viene de su casa? Sí. ¿Lo están reideando? No, no es su casa. ¡Eh, que tiene uno ahí, Amper! ¿Dónde? ¡Delante! ¡Muerto! Me puede ir levantando. Estoy guonde en la calle, eh. Estoy llegando. Han gripeado. ¡No! A ver. ¡Eh! Ha salido a ser un tío, a ser un tío. Hay un AK, un AK luteando. ¿Qué pasa? Sí. Hay un sacks. Miren, piquenzo aquí. Se puede piquear, me cago un... Le da mocha. Le da mocha. Se puede piquear. O con su puta madre. No, está ahora ahí. Está abierto. Vale, apretad la puerta. Claro. ¡Eh! Este se ve el armario, loco. Si lo partemos, ponemos uno. Se ve el armario, pero ¿cómo lo petamos? No tenemos nada, ¿no? A disparo. Aunque si somos capaces de matar, lo podemos petar en el armario. ¿Está muerto el tío? No, no. Está ahí, está ahí. Se ve el armario totalmente ahí, tío. Si lo matáis, lo podemos petar. Muerto. Buena. Ah, podemos petar en el armario, eh. No tenemos bala. Dispara, dispara. No tenemos bala suficiente. Dispara yo, dispara yo, dispara yo. Tengo bala de pipa, eh. ¿Te habéis matado? Estoy parando en el armario. Voy a craftarme un armario. Sí, sí, pero corre. No puedo, no puedo. Me ha matado, me ha matado. Me ha matado. ¿Pero cómo me ve, tío? Si estoy ya... Se verá un píxel o algo. No puedo subir al techo. Te necesito, Jaime. ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae, Jaime? Tierra. Alza pepo. Mué tocado. Mué tocado. ¡Ojo! Se me va para atrás, se me va para atrás. Por aquí, por aquí. Ahí lo tienen. Muy tocado, eh. Dame un arma. ¿Muerto? Vale. Viene con lanza pepo. Dame un equipo. Lo tengo. Lanza pepo, eh. ¿Cargado? Sí. Muerto. ¿Era pepo bueno? Sí. Voy a mirar a ver si se rotó el armario. Está a la derecha. No se rotó el armario, está a la derecha. No se rotó el armario, está a la derecha. No han podido romper los sacos. Los tenían los sacos allí. ¿Has matado ahora a uno? Era de alta velocidad. O sea, que NP. ¿Está rotiendo el armario? Armario roto, armario roto. Vale, crafté uno. Crafté uno, eh. Podemos demoler, yo creo, algo. Todavía. Se está haciendo 20 segundos. Armario. Intenta demoler los hechos que han puesto a ellos. Voy. Eh, eh. Hay que poner saco dentro, rápido. Vete el monomario. Es verdad. Claro, claro, claro. Pero no podemos subir. Tienes que demoler aquí. Vale, voy a hacerme un saco. Me lo hago, eh. Craftéando. Craftéame uno, bro. Ahora se pueden lootear a ellos, tranquilamente y todo, eh. Ahora es lo que hay que matar y pillarlos dentro. Voy a poner una pared aquí, eh. Yo voy a respawnar adentro, eh. Ah, que tú has llegado a ponerte dentro, saco. Sí, yo también. A ver, 5 segundos. ¡Quítalo, quítalo, que lo mato! Se ha metido allí en la habitación. Tengo explosivas, eh. Este pepo no sé si es bueno. Soy yo, soy yo. A picar saco. A ver, está el mío, eh. Sí, a mí también hay otro, el azul. El mío es... ¿Esto de aquí? Tengo un pepo, creo, eh. Un explosivo aquí también hay. Estas puertas por todos lados. ¡Está todo, compañero! Te cagas. El saco que hay aquí a la derecha de una toalla, ¿de quién es? Mío. A mí, ahí no. Mi toalla azul, mi toalla azul. Me ha quitado la toalla. Este es mío, este es mío. Vale, no, no quiero. ¡Qué me dos más frescas! ¡Oh! 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 Hemos acabado con más cosas de las que he tenido. ¡Qué frescas! Vale, vale. Pues necesitamos petar ahora tres puertas. De un pepo, de un pepo me cargo básicamente todas las puertas, eh. Pero si están abiertas, jodidos. Eh, no. Yo qué sé. Bueno, lo que falta es eso. Bueno, obtenemos el pepo y la explosiva. El AK, toma. ¿Has looteado tu ropa? Y el Eno 26 y el Eno 2. ¿Está aquí tu cuerpo todavía, a torre de antes? Se van a romper los sacos, Amper. Bueno, quítalo. Yo lo voy a quitar. Vale, una puerta se ha roto. Vale, la rompo casi todas, eh. Lo rompo todo. Lo rompo todo, sí. Vale. Buah, esta se va a quedar. Vale. ¡Oh! ¡Bienvenido a casa! ¡Hola, amigo! ¡Bienvenido a casa! Me ha sobrado hasta para prenderme la explosiva. No sé yo si voy a poder poner que armario, eh. Necesito subirme en... Vale, ya está. Escucha, yo voy ahora mismo para allá, para su casa, loco. ¿Ves? Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. Muy bonito. Ven y sigue en mi canal, que la stream va a comenzar. Todo esta herrería, torré mil cinco sin parar